Joder, se me han vuelto a olvidar por donde es para coger el tren este de los cojones Perdona, perdona caballero Eh, ¿me podría decir en que vía va el tren a Valencia? Es que no me acuerdo Si, eh, 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 tranquilo No, no le he dicho nada Tranquilo, cabrón ¿Es porque soy negro? ¿Será? ¿Es porque soy negro? Come on! Me cago en todo Y es la quinta vez que me denuncian por ser negro Esto, que racismo es Estos policías más racistas Le voy a poner un paquete a ese cabrón Perdona, disculpa Quiero ponerle una denuncia a un compañero suyo por racismo Si, si Eh, 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 tranquilo, tranquilo Eh, era broma Joder, que era broma, tío Queréis dejarme No, no lo he dicho No lo he dicho en serio, de verdad Era broma Joder, cuanta gente Pero que era broma, por favor Dejad de seguirme ya Dejad de seguirme, por favor Me duelen los pies ya Que no soy negro No soy negro Soy morenito que he ido a la playa Por favor Pero no os cansáis Ya hemos dado 20 vueltas al avanzar Serán cabrones Me voy a cagar en todos los policías que hay aquí Hora de puta Morir Venga va, sígueme Sígueme Strike Strike Venga otro, otro, otro Strike 3 Strike 4 Honro Toma ahí Molesto Molesto Tienes prisa Uy, viene con prisas Madre mía Uy, que peligro Me pone una sirenita Que mierda Cabrón Me parece joderos Cabrón Me parece joderos Uy, abrázame Cabrón Me voy corriendo Que chulito sois eh Ahí está con el iPhone el tío Venga, come humo Come humo Me gusta Me gusta el humo Quieres comer humo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Es broma tío Mierda Te vas a quedar Adonde va este Mierda 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 Donde va tan chulo Mierda Paatrás Paatrás Te voy a dejar Paatrás 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 Estás mareado Estás mareado Ya no sabes donde ir ¡Eh! 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 ¡Se ha tirado! ¡Que se ha tirado encima! ¡Qué cabrón! ¡Se ha tirado! ¡Ole! ¿Cómo se cojona el tío? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ha atropellado a uno! ¡La policía! ¡Qué cabrón! ¿Por qué le he bajado? ¿Por qué? ¡No! ¡No lo he vivido! ¡Llévame! ¡Mire ahora ahí! Me ha dado tiempo a encender la capturadora y todo. ¡Estoy cansado ya de que me embarguen en el coche de los cojones de pagar la p*** de la policía esta! ¡Eh! ¡Pero! ¡He pagado! ¡Eh! ¡He pagado! ¡Y el coche es mío! ¡Qué cabrones! ¡Quítate! 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 ¡He pisado algo! ¡He pisado algo! ¡Qué cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer carrera! ¡Voy a meter una leche! ¡Gelea! 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 ¡Madre mía! ¡Me da rico nada! ¡Me puedo salir! ¡Me puedo salir! ¡A veréis! ¡Toma! ¡Toma granada! ¡Me mata tanta! ¡Ahora sí! ¡Acelera! ¡Ostras! ¡Casi me cae encima! ¡Ay! ¡Qué lucho! ¡Salté! 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 ¡Me van a matar! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 La granada! ¡Salt! 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 Nooo, mi coche, otra huella Yo creo que ya lo tengo bien con la policia Haga lo que haga van a ganar ellos Yo creo que es hora de ir a pedirle disculpas a los agentes Nada, que venía a pedirle disculpas Eh, 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 no te pongas chulo, que venía a pedir disculpas Me cago en todo eso Ya, ahora sí, ahora sí que me habéis cabreado Ya, ahora sí que me habéis cabreado Ya, ahora sí que me habéis cabreado